Hoy estamos entregando a dos instituciones, nuestras empresas que están en funcionamiento, lo están generando con valor agregado, son la producción de la miel, y también lácteos donde se transforman los jugos de nuestros hermanos que producen frutas o cítricos. Yo estuve el día de ayer en Cochabamba, visitando algunas de nuestras empresas. Actualmente en Villatunari, que estamos produciendo la miel, es Samu Salveti, va a producir 250 toneladas de miel. Hay que trabajar todavía en tema de la producción primaria, juntamente con el Ministerio de Salud Tribunal, hoy ya hemos producido, no, año pasado mejor diría, más de 94 toneladas de miel. Este año vamos a superar, triplicar la producción de la miel, ya la transformación de la miel, cumpliendo este manejo de la industria alimentaria, las buenas prácticas. Todas nuestras empresas deben cumplir, las empresas del Estado. Y en la producción de cítricos, de jugos, de fruta, hoy entregamos a nuestras mamás, a nuestras hermanas, en lactancia, van a cumplir siempre las normas, las normas sobre todo de sanidad, sobre todo de sanidad y también, sobre todo de iniquidad alimentaria. Eso es lo fundamental.